... ...cae en uno tras otro. Destrucción de monumentos soviéticos en el este de Europa... ...un siglo después de la fundación de la Unión Soviética. Para unos, son monumentos a la victoria sobre el fascismo... ...para otros, símbolos del agresivo imperio ruso. No queremos destruirlos, borrarlos, sino preservarlos. Aquí tenemos el nombre de un genocida, Stalin. Esto es como levantar un monumento a los violadores y asesinos rusos en Bucha. Calma aparente en el centro de Kiev. Una tranquilidad engañosa, pues a cada minuto puede sonar la alarma de ataque con misiles... ...que a menudo matan o dejan sin electricidad y agua a sus habitantes. Aquí, sobre la orilla del Dnieper, se erigía antes el monumento a la amistad entre los pueblos... ...un símbolo de la amistad con Rusia. Pero desde abril de 2022, solo queda el pedestal vacío. Así se veía el monumento a la amistad entre los pueblos antes de abril de 2022. Se podría pensar que los habitantes de Kiev tienen otras preocupaciones que los viejos monumentos. Pero aquí hay algo más en juego. Todo lo ruso tiene que desaparecer, al menos simbólicamente. Ahora vemos qué clase de amistad es esta. La destrucción de ciudades ucranianas, la matanza de miles, de decenas de miles de personas pacíficas. ¡Ucraina! ¡Volos a los a! ¡Ucraina! ¡Volos a los a! Pero no todo el mundo aprueba la demolición de monumentos soviéticos. Elmira Ettinger y su amigo, Alex Kovalchuk, por ejemplo. Alex presenció el derribo del monumento. Filmó cómo los colosos de bronce caían. Elmira prefirió no salir de casa ese día. Para mí habría sido muy desagradable ver eso, sobre todo porque el monumento fue destruido de forma tan brutal. Elmira estudia ingeniería espacial. Es además Instagramer, en su canal Child of Socialism. Muestra postales soviéticas, arquitectura de los años 60 y últimamente la demolición de monumentos. Entre ellos, muchos que conmemoran al ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial. No me gusta que todo lo soviético se asocie siempre automáticamente con Rusia. Es duro ver cómo se derriban estos monumentos, que también están dedicados a los ucranianos, a nuestros parientes, a nuestros conciudadanos. Al fin y al cabo, estos monumentos son también nuestros monumentos, con nombres ucranianos en las placas. Elmira nos guía por las calles de Kiev para mostrarnos la amenazada herencia soviética. Y no es que ella mantenga posiciones prorrusas. Odia a Putin tanto como todos los habitantes de Kiev. Pero quiere que se conserven los testimonios del pasado. Eso le ha valido muchos mensajes de odio en Internet. Este monumento será el siguiente en caer. Este es el monumento a Nikolai Shorz, un comandante rojo que sirvió en Ucrania durante la guerra civil. La administración de la ciudad lleva mucho tiempo preparándose para derribarlo. Alguien escribió en él, desmantelenme, soy un verdugo. Es un monumento ecuestre absolutamente excepcional. Marca el cruce de dos calles. Domina la plaza. Es precioso. Y en su lugar ahora tendremos otro zócalo vacío. En Ucrania hay un organismo oficial que se ocupa de la desovietización. Se trata del Instituto Ucraniano para la Memoria Nacional. Se encuentra en la antigua sede de la Policía Secreta Soviética. Su cometido es expulsar a lo que considera los malos espíritus del Imperio Soviético. El director del instituto, Anton Drobovich, quiere que primero se documenten cuidadosamente los monumentos y luego se prohíban en el paisaje urbano. A su juicio, el monumento de Shorz es un buen ejemplo de por qué. Tenemos en pleno centro de Kiev un monumento a Shorz, el comandante de la ciudad cuando los comunistas tomaron el poder a principios del siglo XX. Los comunistas fusilaron a miles de habitantes sin juicio previo, saquearon y robaron. ¿Y nosotros? Tenemos un monumento a Shorz. Sin duda, este monumento tiene un valor artístico, seguro, pero no es normal que existan monumentos así. Es como poner un monumento a los soldados rusos que violaron y mataron en Buxa. Es la misma historia. Drobovich vuelve a su despacho por primera vez en meses. Justo al comienzo de la guerra se alistó como soldado raso en el frente. Allí lucha contra los rusos como piloto de aviones no tribulados. Su teniente le ha dado un breve permiso para la entrevista. Sus colegas de trabajo se alegran de ver lo ileso. Demoler monumentos y matar a los invasores rusos es para Drobovich parte de la misma lucha. La tarea de su instituto es formar la identidad nacional de Ucrania. En clips patrióticos, por ejemplo, promueve un minuto de silencio para conmemorar el Holodomor, la muerte por hambre de millones de ucranianos a manos de Stalin. Un hecho que se silenció durante décadas. La Unión Soviética cambió, borró y redefinió bloques enteros de la historia. No solo destruyó a las personas, sino también la memoria de los acontecimientos. Fue una influencia totalitaria deliberada sobre la memoria colectiva. Esta memoria dañada debe ser restaurada. Esa es la principal tarea de nuestro instituto. ¿Qué monumentos soviéticos pueden permanecer y cuáles no? Este es un monumento emblemático de Kiev, la madre patria. Permanecerá en pie, pero ¿qué va a pasar con el escudo soviético? Es un símbolo que está prohibido en Ucrania. También en Alemania hay enormes monumentos soviéticos, intactos y bien cuidados, como el monumento al soldado soviético en el Tiergarten, en el oeste de Berlín. Activistas ucranianos piensan que también aquí ha llegado la hora de la desovietización. El régimen autoritario de Rusia está instrumentalizando la historia de la Segunda Guerra Mundial. Utiliza la victoria del pasado para legitimar sus crímenes en Ucrania. Es un gesto de agresión y poder. No debería verse como un monumento. No es un monumento. Solo quiere decir, los hemos conquistado y podemos volver cuando queramos. Por eso los activistas de Bitche hicieron este video satírico. Su mensaje, basta de nostalgia soviética, fuera el monumento con los tanques. Esta mañana han desaparecido dos tanques que había delante del monumento soviético. Las autoridades municipales están investigando dónde se encuentran. Pero historiadores como Jorg Morré mantienen otra posición. Hay monumentos que nos han sido transmitidos del pasado y que siguen estando ahí hoy en día. No queremos destruirlos, eliminarlos, cambiarlos, sino preservarlos. Lo que representan, un monumento siempre simboliza algo, tiene un mensaje. Intentamos contextualizarlo. Y si el mensaje nos causa rechazo, entonces intentamos neutralizarlo. Jorg Morré es el director del Museo Karlshorst de Berlín. En este edificio se firmó la rendición de la Alemania nazi la noche del 9 de mayo de 1945. Conmemorar al Ejército Rojo forma parte del trabajo de Morré, y este año no le ha resultado nada fácil. Hasta hace poco su institución se llamaba Museo Germano Ruso de Karlshorst. Pero cuando Rusia comenzó su invasión de Ucrania, Morré hizo la bandera ucraniana y eliminó la palabra ruso del nombre. Los tanques y obuses soviéticos siguen formando parte de su museo. Él está a favor de que se mantengan también los tanques en el monumento conmemorativo de Tiergarten. Los tanques del Tiergarten son un elemento de ese cementerio y guarda claro una asociación con los muertos. Al conservarlos, hemos cumplido con los compromisos adquiridos. La idea que subyace, que las tumbas de guerra son inviolables y que deben permanecer para la eternidad, creo que es una idea correcta. En 1990, los soldados soviéticos se retiran del monumento conmemorativo de Tiergarten y tres años más tarde de Alemania. Así se fijó en el Tratado 2 más 4 en el que la Unión Soviética allanaba el camino para la reunificación alemana. Parte del contrato obliga a Alemania a cuidar y respetar los monumentos a los soldados soviéticos. Incluso si son grandes y dominantes, y se encuentran en el centro de las ciudades. Lo que para unos son sitios conmemorativos, son para otros gestos imperialistas. El lenguaje corporal me parece muy interesante. Este soldado es dueño de este país. Este es ahora su territorio. Como se ve, ya entonces la Unión Soviética tenía a la gente, a la vida misma, en baja estima. No se trata de celebrar que salvaron vidas humanas, sino de una demostración de poder. El ejército de la Unión Soviética tiene dos caras. Por un lado, sus soldados, no solo rusos, sino también millones de ucranianos y otros, resistieron la invasión de un régimen criminal. Liberaron a Auschwitz y frenaron a Hitler. Para ello, el ejército rojo pagó el mayor tributo de sangre entre los aliados. Pero los soviéticos cometieron muchas atrocidades en su avance y oprimieron, y rusificaron a media Europa durante décadas. También los monumentos al ejército rojo reflejan esas dos caras. Y la guerra de agresión rusa en Ucrania, las masacres de personas inocentes, ha puesto en primer plano este segundo aspecto. Esto se podría decir de los típicos monumentos conmemorativos con tanques T-34. En Polonia se desmantelan por docenas. El tanque, situado junto al Museo Berlín Karlshorst, sigue en pie, a pesar de los sentimientos negativos que evoca. Cuando estás delante de él, sientes que es una máquina potente. Asusta ya solo por lo masivo que es. Así es como se utilizaban los tanques contra la infantería. Simplemente arrollaban a la gente, y su aspecto tan temible era parte del arma. Es decir, que es una expresión de poder. El poder del ejército rojo que derrotó al fascismo. Pero su interpretación en la Polonia de hoy es otra. Lo ven como un tanque ruso. Equiparan lo soviético a lo ruso. Así es como ven a Moscú, así ven a Putin. Hay un sentimiento de rechazo. ¿Cómo es posible que tengamos aquí tales símbolos de poder, pero por otro lado no haya símbolos, por ejemplo, para los ucranianos que murieron o fueron deportados durante la Segunda Guerra Mundial? Para nosotros no existe la posibilidad de que el 8 de mayo, por ejemplo, nos plantemos ante algún monumento y digamos, este monumento es por nosotros, por nuestro pueblo. Debería haber alternativas a símbolos como este, es decir, otro tipo de símbolos que expresen humildad, donde puedas conmemorar, donde puedas reflexionar y sentir también ese dolor. Gracias. ¿Cómo queremos recordar y qué queremos olvidar? Son preguntas que se hacen muchos ucranianos y ucranianas cuando reflexionan sobre su historia. Estamos de vuelta en Kiev. No son solo los monumentos de la Segunda Guerra Mundial los que se están retirando aquí, sino todo lo que de alguna manera recuerda a Rusia. La Instagramer Elmira Ettinger nos muestra un ejemplo en el metro de Kiev, que actualmente también se utiliza como búnker. Los que buscan refugio ya no quieren ver aquí a los héroes rusos. Detrás hay un busto de Pushkin. Los otros son Gorky, Mendeleev y Lomonosov. Los cubrieron con tablas porque podían provocar y molestar a la gente. Hubo casos en los que Pushkin, el poeta ruso, fue embadurnado de pintura varias veces, así que todas las figuras fueron tapadas con estas tablas. Quizás para protegerlas, pero también para que la gente no tenga que verlas. Pero no creo que esa sea la forma de tratar las obras de arte. Por supuesto que no se deben destrozar y destruir esos bustos. Hay que llevarlos a un museo o a los parques adecuados y poner alguna información sobre ellos, sobre quiénes son y por qué los bustos en cuestión aparecieron en nuestro espacio público. ¿Por qué tenemos tantos Pushkins y ningún Cervantes o Thomas Mann o Shakespeare? ¿Por qué Pushkin? Porque Pushkin es el poeta más importante del imperio ruso y Pushkin siempre está en la plaza principal, mientras que Tara Shashenko o Lesya Ukrayinka están a cuatro plazas de distancia en algún lugar abajo a la izquierda. El imperio no es solo una construcción política. El imperio es una categoría absolutamente práctica, visual, anclada en el espacio. Monumentos como pilares del imperio ruso. Así piensan también en los países bálticos. Por eso destruyeron un obelisco de 80 metros de altura en Riga, Letonia. El monumento al ejército rojo en Vilna, Lituania. O el monumento con tanques en la ciudad de Estonia de Narva. Los tres países bálticos fueron ocupados por los soviéticos durante décadas, pero ahora forman parte de la Unión Europea. Su postura hacia los monumentos soviéticos es firme, solo conservan las lápidas funerarias. Moscú, 9 de mayo de 2022. Dos meses y medio después de la invasión de Ucrania, Putin deposita como todos los años una corona de flores en un monumento a la Segunda Guerra Mundial. El mensaje, Rusia bajo mi liderazgo es la legítima heredera de la victoriosa Unión Soviética. También en los territorios ocupados por Rusia en Ucrania, hay grandes celebraciones por el Día de la Victoria, el 9 de mayo, como aquí, en Mariupol y en Herzog, ocupada entonces por Rusia. El ejército ruso, siguiendo los pasos de sus antepasados, que expulsaron a los nazis y como liberador de la supuestamente oprimida minoría rusa. Entrevistas para la televisión rusa. Hoy por fin se nos permite volver a llevar nuestra cinta de San Jorge. Ya no la ocultamos en el bolso como antes, sino que la llevamos con orgullo y conmemoramos las hazañas heroicas que nunca pasarán al olvido. También en Alemania, los monumentos conmemorativos de la Segunda Guerra Mundial atraen a seguidores de Putin, como el monumento soviético en el Parque Treptow, de Berlín. Los activistas ucranianos de Vitsche han venido muy a disgusto. Una vez pasé por aquí por casualidad, por desgracia. No sabía que ese día había una caravana de coches a favor de Putin, con banderas rusas. Eran muy ruidosos y fue exactamente el día en que el mundo se enteró de lo que pasó en Bucha. Fue tan inapropiado, me sentí tan mal. Era como si aquí se estuviera celebrando el asesinato de ucranianos. Si no hubiera monumentos, sería más difícil afirmar una y otra vez ese mito de la victoria. Sencillamente no tendrían a dónde ir. Pero, ¿no sigue siendo importante preservar estos lugares, esta expresión cultural del poder imperial soviético? Aunque solo sea para entender cómo funcionaba. Y sigue funcionando hoy en día la propaganda. Aquí se lee el nombre de un genocida, Stalin. No solo intentó acabar con una cultura, sino que mató a un número inconcebible de personas. Eso sería más o menos lo mismo que si tuviéramos un monumento en Ucrania con una cita de Hitler. Sería inimaginable. Las dictaduras instrumentalizan la memoria. Y aquí tenemos a uno de los mayores dictadores del siglo XX. Y su cita está blasonada aquí, en letras doradas, en el centro de Berlín. Y las letras incluso se mantienen y se redibujan con regularidad. ¿Por qué? Existe la ley de protección de monumentos. Conservamos todo tipo de cosas. Y estos monumentos están incluidos. Eso, por un lado. Y por otro, como historiador, creo que tienen un significado histórico y que deben conservarse. De vuelta en Kiev, en el Instituto Ucraniano para la Memoria Nacional, una cita de Stalin en letras doradas es algo que el director Anton Drobovich no dejaría pasar en Ucrania. Pero entiende que los alemanes decidan lo contrario, considerando su historia. Pero sin duda debería haber una placa con un comentario, en ruso, alemán e inglés, que diga qué tipo de monumento es, qué demonios hace en Berlín, qué significa la inscripción, quién es Josef Stalin. De lo contrario es peligroso porque estás a un paso de normalizar a Stalin. Si pasan niños por delante o gente que no sabe nada de historia, pueden pensar, mira, su cita está en el centro de Berlín. El tipo debe haber sido bueno. Una placa con un comentario. Para algunos monumentos puede ser una solución, pero para obras monumentales, como el Arco de la Amistad en Kiev, un simple cartel difícilmente bastaría. Aquí se ha encontrado un enfoque diferente, una grieta en el arco, que antaño simbolizaba la amistad con el pueblo ruso. Volodymyr Kuznetsov es el artista que pegó la grieta en el arco en 2018. Una obra de arte, pero también una declaración política a favor de la excarcelación de detractores ucranianos del Kremlin, que estaban en cárceles rusas. Ahora con la guerra su obra se ha convertido en un símbolo universal. Con este arco, con esta enorme pieza, se reivindicaba una amistad artificial. Se trataba, por supuesto, de propaganda. Esta amistad no tenía ningún significado para la gente que creía en la libertad y la independencia del Estado ucraniano. No era amistad, era un yugo. Un yugo como el que se pone a los caballos o a los bueyes. Creo que esta obra de Volodymyr Kuznetsov, esta grieta en el arco de la amistad entre los pueblos, es una de las declaraciones artísticas más fuertes sobre la falsedad de la amistad y este momento de destrucción de esta amistad entre rusos y ucranianos. No estoy seguro de que sea un gesto suficiente, pero desde el punto de vista del arte, es maravilloso. Desde un punto de vista estético, creo que la grieta es simplemente horrible. Un arco de metal tan bonito y luego esa cosa que le han pegado. Le añade algo feo. Pero es mejor así que demolar también el arco. Si eso lo salva, pues bueno. Otro día, el mira nos lleva al barrio de Jorenka, en Kiev. Esta fue la línea del frente en primavera. Los misiles rusos impactaron en edificios. La artillería dejó su huella por todas partes. Daños colaterales absurdos. El ejército ruso, supuestamente el gran defensor del patrimonio soviético, también está destruyendo un monumento soviético tras otro en esta guerra. Terrible, le dieron justo en el corazón. Nos defendió de los ocupantes alemanes. Luego vinieron nuevos ocupantes y lo destruyeron. Muchos nombres ucranianos entre los soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial. Los soldados soviéticos que vencieron al fascismo no fueron solo rusos. Es un gran problema que Putin haya monopolizado para sí la imagen del soldado soviético. Utiliza el culto al héroe asociado a ello para hacer propaganda contra nosotros, los ucranianos. Y nosotros lo permitimos, le concedemos el derecho a esas imágenes. Pero en realidad esos monumentos se hicieron para nosotros. Deberíamos utilizarlos para lo contrario, es decir, para fortalecer el espíritu de resistencia de nosotros, los ucranianos. Al fin y al cabo, hoy volvemos a luchar contra los ocupantes como entonces. Pero en lugar de eso, derribamos los monumentos, haciéndoles el juego a esa gente. Los monumentos soviéticos son objeto de diversas interpretaciones. Para algunos, son monumentos de la opresión, expresiones de la reivindicación rusa del poder. Para otros, son testigos de la historia, obras de arte que merece la pena conservar. Al final, la mayoría coincide en que no deben destruirse, sino conservarse. Quizá no en sus lugares originales, pero al menos en un museo. Como testigos de piedra de la grandeza y los delirios del imperio soviético. ¡Suscríbete al canal!